chicos seguimos de carnaval que toca hoy hoy es la elección de la reina vamos a ver quién sale y habrá muchas sorpresas vamos conmigo bueno ya dice él está de carnaval como está esto aquí hay un bueno ahí vemos las comparsas viendo va a salir la primera candidata así y ahí salió la candidata número 5 sí ah 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 A la calle, a la calle, a la calle que la trompeta ya están sonando, ¡Ofre, orenos a la mitad! ¡Vamos allá! ¡Agua libre! ¡Agua libre! ¡Agua libre! 9. Los han impermeabilizaciones. Me han clavado en la pared contra la espada, he perdido la historia fuerte, estoy de pie y bien calenta, eso no es negro. La fantasía de la candidata número 11. Dormitorum presenta a Katia Gutiérrez Time. Con una fantasía diseñada por más de creaciones, denominada el tesoro de vidas. Entre tú y la gloria, la historia de mí. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será ahí? Esta candidata es de la Vega de San Mateo. Parece que San Mateo también trajo bastante gente. La embajadora de esta fiesta de interés turístico internacional y celebrará un abanico de oportunidades. Y es por ello que por si a alguien se le ha escapado algún detalle, vamos a volver a disfrutar de las exquisiteces de los diseños que nos han deleitado por esta pasarela. Así que presten atención porque vamos a volver a recordar... Bueno, ya pasaron las 13 candidatas, ahora seleccionarán cuál es la reina de este carnaval. Ahora están actuando la morga, los nietos de Sari Manches. La creación y la innovación. Ya están aquí, para cantar, los nietos de Sari Manches. Desde este carnaval, cada vez por una razón, para alegrarte. ¿De qué? Depósitos de combustible iban a ser un peligro. Lo que se viene sí que es preocupante. Me comunica una fuente fiable que por los depósitos no se preocupe. Aquel está lleno de cerveza para mí y aquel de ro blanco, por lo cual no hay ningún problema. Señoras, señores, ¡otra vez que viene un tsunami! ¡Que viene un tsunami enorme! Seguiremos informando. ¡Sálvese quien pueda! Bueno, están pasando hasta un salvavidas. ¡Gana y más súbete! ¡Mira, mira, mira! ¡Tomo volas! ¡Merece una ola! ¡Ey! ¡Otra ola! ¡Ey! ¡Un tsunami! ¡Ey! 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 ¡Uzuna! Porque el party se me acaba. ¡Madre mía, qué locura! Tengo una contra altura. De nada sin descansar y me dio un golpe en la cintura. ¡Es que me vuelvan! ¡Vale, tu venero! ¡Si ya se faltaremos! ¡Que salga esta mitad! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Son los que organizaron la gala de la reina! ¡Que en un mar de lágrimas mejor se mueve! ¡Pues contra el viento y mar intentaremos el humor conmigo! ¡Siempre esté presente! ¡Porque el humor puede ser un salvavidas! ¡Para quien tiene el agua fello en su vida vida! ¡Y al final decidir de ti una obra como ovación! ¡Bravo! ¡Que se escuchen aplausos! ¡Uno! ¡Cerramos líneas! ¡Ya está! ¡América! ¡No Puerto Rico abajo en el sur! ¡Échale! Como decía, uno de los pilares de la música urbana está en lo más alto del panorama musical y por supuesto también iba a estar en lo más alto del carnaval y por eso nos acompaña esta noche con canciones como Cristina, Cristina, Cristina... Sí, muy bien, ¿no? Un tributo al Loco Canario, a I.O.U. ¿También? O Loco ¿También es otra de esas grandes canciones? ¿También no? Y nos falta una importantísima ¡Así fue! ¡Así fue! ¡La promesa! ¡La promesa! ¡Bueno! ¡Qué de canciones que nos están saliendo! ¡Está en conciertos sobre este escenario! ¡Ahí es nada! ¡Ya! ¡Sin más dilación! ¡Recibimos en este escenario a... ¡Justin Kirch! ¡Vamos Justin! ¡Premio para entregárselo a... ¡Lola Dávila Calero! ¡Nuestra cuarta dama de honor! Dama de honor del Carnaval 2024 Dama de honor del Carnaval 2024 la segunda dama de honor del carnaval de las palmas de gran canaria 2024 es suado serené falle en representación del centro de guayadeque primera dama de honor del carnaval 2024 de la vega de san mateo entrega el trofeo la aconsejada de carnaval inmaculada lo entregará el señor jani jana de multi óptica además también valorado 500 euros como sesión a la que será la reina de ese carnaval vamos allá reina del carnaval de las palmas de gran canaria 2024 es katia en representación se convierte en la nueva reina del carnaval de las palmas de gran canaria en representación nueva reina de este carnaval de 2014 el diseño de manuel encinoso se alza un encetro del carnaval de las palmas de gran canaria la alcaldesa de la ciudad de las palmas de gran canaria carolina daria san sebastián del centro a la nueva reina